Bueno, estamos con las hermanas Sandra y Ángela Sotelo Mata. Ellas han llegado hasta nuestra redacción para poder pedir el apoyo de toda la comunidad chinchana respecto de una salud bastante arriesgada de su hermana, que en esos momentos se encuentra en el Hospital San José, en el área de Tramachó. Sí, quería dirigirme a toda la ciudadanía en general, que quisiera su apoyo encarecidamente de su voluntad en lo que es pañales y para una actividad que estamos programando para este día sábado 5, para recordar fondos para sus medicinas de mi hermana, ampollas, el fenobarbital, que está 17 soles cada uno, el midazolam, también igualito, tiene un costo elevado, en la cual tampoco nos encuentra aquí en la provincia de Chincha, tenemos que viajar a Ica, a Lima, Cañete, a Pisco, allá nos mandan a traer esas medicinas. Y no hay, y también este examen de contraste que está 320, aparte los sedantes que le inyectan para poder entrar a la máquina. También tenemos este, a diario nos piden este shampoo, jabón, desodorante para estar bañada la mi hermana, un aparato para que se conecta al respirador mecánico, 150, todo y tú tenemos las boletas, los vouchers acá que no cubre el CIS, estamos ahí a este gasto y gasto y gasto y prestándonos dinero de acá para allá y ya se nos acabó el dinero. Y no somos de recursos económicos altos, sino recursos económicos bajos. Y mi hermana también es madre soltera, en la cual tiene tres hijitos en la que puede ver y ahorita ella ha dejado prácticamente desamparado a mis sobrinitos porque ella era el sustento de su casa. ¿Cuántos años son tus sobrinos? 12, 9 y 7 años los niñitos están estudiando y el padre se hace caso omiso a su responsabilidad de padre, ¿no? Y estamos corriendo todo el gasto nosotras, la familia y algunos apoyos que llegan de las personas, los vecinos, ¿no? Y por eso pedimos encarecidamente el apoyo de la ciudadanía de acá, de Chincha, de Sunampe, porque nosotros somos de Sunampe. Ya mandamos el oficio al doctor José Miguel Matías Rojas y no hay respuesta. Aquí recién hemos venido a la provincia de Chincha a poder pedir apoyo encarecidamente. Dime, Sandra, ustedes justamente me han traído el diagnóstico de tu hermana, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, ella persigue con las convulsiones a pesar del tratamiento que se le está dando. Sí, así es. Ella lleva como hoy día como 12 días en la sala de trauma shock. Bueno, ella anteriormente quizás está inconsciente. Quizás algunas personas ya nos hayan visto anteriormente pidiendo ayuda para ella porque sí, o sea, es una persona a la cual ella sufría de eso anteriormente. Le da cada ciertos años, pero esta vez realmente estamos muy consternados. Incluso los doctores nos dijeron que ya no había esperanzas para nosotros, pero nosotros seguimos hasta último, porque ahorita ella anteriormente no había estado con ese respirador artificial, con esa máquina, no estaba anteriormente. Entonces, ahorita la cosa se ha empeorado, está peor y hasta el momento ella tuvo tres paros cardíacos. Se fue por tres minutos de este mundo, tuvieron que revivirla y ahorita realmente nosotros estamos muy preocupados. No sabemos ya qué hacer. Estamos pidiendo ayudas en todos lados. No recibimos respuesta todavía y realmente con mi hermana estamos realmente desesperados, toda la familia. Mi mamá incluso está también pidiendo cama allá en Lima para que la puedan trasladar y puedan tratarla con unos especialistas, neurólogos especialistas, porque acá no detectan qué es lo que tienen. A ver, yo voy a darle lectura al servicio, bueno, a la tomografía que le han hecho y es signos indirectos de edema cerebral difuso con cambios sugestivos de anoxia cerebral de causa a determinar, que sugiere resonancia magnética y le han encontrado además un pequeño hematoma a nivel parietal izquierdo. De repente es por eso que siempre he tenido estos cuadros en los que tú mismo has hecho alusión que ella cae, cae enferma, pero esta vez se ha grabado, está más crítica la situación. Ustedes, ¿qué es lo que están viendo? A ver si también nos enseñas a todos las recetas. Mire, esto no cuesta, esto no cubre el CIS. No cubre, no lo piden y tenemos nosotros que estar haciéndolo afuera en laboratorio particular, cuesta 80 soles que es de Laga para ver sus leucocitos, son 80 soles. Nos piden, a cada momento nos piden este examen y tenemos que estar gastando. También la tomografía con contraste que pagamos 320 soles para hacerle esto de acá. Bueno, lo querían trasladar para ICA para que pudieran hacerle allá, pero los doctores le dijeron que no porque había tenido tres paros cardíacos un día anterior. Había tenido, entonces era muy riesgoso que no iba a llegar, no iba a soportar el viaje. Entonces, no se le pudo hacer y los doctores nos pedían, nos exigían que tenía que hacer ese examen, ese examen y optamos por más cerca hacerlo en el mismo hospital, pero ya pagando. Tuvimos, como sea, pedir prestado dinero. Estas son las ampollas, que es el midazolam, que te piden de 20 ampollas. Nosotros realmente estamos ya muy agotados porque hemos tenido que estar viajando, como dice mi hermana, a Lima, hemos tenido que viajar a ICA, Pisco, Cañete. Hemos tenido que meternos en la farmacia de consultorio y en la farmacia de emergencia. Y así mismo no nos quieren vender las 20 ampollas con la receta que nos envían. Nos piden una receta especial que esa ampolla así nomás no se vende y nos venden solamente uno o dos. No nos quieren vender, piensan que no. ¿Cuánto es el costo de cada ampolla? $17.50. $17.50. Y ustedes incluso, como ya lo han dicho, ustedes van a ser una ampollada este fin de semana. Y lo que también están pidiendo a la gente en el tema de pañales, de ayudas, de repente si alguien puede donar un pollo, un litro de aceite o un kilo de papa para ellos, en realidad en esos instantes todo suma. Sí, sí, le agradecería más por mis sobrinos, no por mí, porque esta lucha la seguimos hasta el final. Y la última fe y la última palabra la tiene Dios, ¿no? Que Dios decida lo que haga con la vida de mi hermana, pero hasta lo último vamos a luchar por ella y por nuestros sobrinitos. Y le agradecería a todos, a todos, por favor. Un granito de arena va a ser bien recibido y agradecido completamente. Bueno, teniendo en cuenta además que como tú lo has dicho, también es un padre ausente y ustedes son las que se están haciendo cargo en esos instantes de la enfermedad de tu hermana y de los hijos. Sí, señorita, realmente dirigirme a la ciudadanía, que por favor se toquen el corazón, que bueno, nadie está libre de nada. Tal vez hoy por nosotras y mañana por ustedes. Estamos para darnos la mano como ciudadanos, como hermanos que somos, dirigirme a ustedes, que bueno, apoyen a mi hermana porque realmente es muy doloroso lo que estamos pasando, que lleguemos cada mañana al hospital, cada tarde, cada noche, que preguntemos a los doctores qué es lo que tiene y que nos digan, no, que está empeorando o los medicamentos que nos dan, nos desesperamos porque ya no sabemos de dónde sacar dinero, qué hacer, estamos por eso dirigiéndonos a ustedes. Como dice, el granito de arena es un gran apoyo que ustedes nos van a dar. Les pido de corazón que ayuden a mi hermana y también a sus tres hijitos que ella tiene. No queremos, como se dice, desfallecer en esta lucha, sino al contrario. ¿Personas que quieren ayudar? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Algún número de teléfono? En Zundampe, Cacerío San Ignacio, Avenida Santa Rosa a preguntar por la familia Sotelo. Ahí lo van a encontrar a mi padre porque él es el que ahorita se está haciendo cargo de mis sobrinitos. Y mi papá es un repartidor de pan y no es mucho que gana, no, es lo mínimo para comida nada más. Vamos a dar a conocer su número de teléfono. Ya vamos a ver que el corazón de la gente a veces nos da muchas sorpresas y lo que se busca es que se solidaricen con este caso. Muchísimas gracias, gracias al Canal 2, a todas las autoridades y personas que tengan voluntad de apoyarnos. Esperamos su apoyo. Muchísimas gracias.